El ex corresponsal real de la BBC, Michael Cole, ha puesto de relieve los desafíos significativos que enfrenta la princesa Lilibet mientras el príncipe Harry y Meghan Markle concluyen su reciente gira internacional por Colombia. El duque y la duquesa de Sussex dedicaron cuatro días a visitar la nación sudamericana con un enfoque específico en abordar el urgente problema del daño en línea dirigido a los niños. Mientras nos sumergimos en este análisis perspicaz, te animamos amablemente a expresar tu apoyo interactuando con nuestro contenido, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal para obtener más actualizaciones cautivadoras. En medio de su participación en el foro Afro Mujeres y Poder, Meghan Markle reveló un detalle conmovedor sobre su hija de tres años, Lilibet. Meghan compartió que Lilibet ha comenzado a particular sus pensamientos y sentimientos, un hito en su desarrollo del que la duquesa se enorgullece enormemente. Meghan enfatizó la importancia vital de empoderar a las niñas y mujeres jóvenes para que encuentren sus voces y sean escuchadas en un mundo que a menudo silencia sus perspectivas. En un segmento reflexivo en GB News, Cole reflexionó sobre las revelaciones de Meghan, arrojando luz sobre un aspecto conmovedor de la vida de Lilibet, la ausencia de una relación con la familia real, incluido su abuelo, Thomas Markle. Cole lamentó las oportunidades perdidas para que Lilibet interactuara con su bisabuelo, el rey Carlos, y su abuelo materno, subrayando el valor intrínseco de construir y nutrir lazos familiares desde una edad temprana. Resaltando las dinámicas complejas dentro de la familia Sussex, Cole subrayó la necesidad de resolver conflictos internos antes de intentar reconciliarse con entidades externas, comunidades y sistemas de creencias. Esta observación resuena profundamente en el contexto de las tensiones continuas entre el príncipe Harry, Meghan Markle y la familia real británica, mientras navegan por una red compleja de emociones, obligaciones y escrutinio público. Centrándose en el impactante trabajo de defensa de los Sussex durante su tiempo en Colombia, Cole especuló sobre la influencia transformadora que su activismo global podría haber tenido en la familia real si hubieran continuado en sus roles como miembros principales de la realeza en activo. Reflexionó sobre la posible trayectoria futura de Meghan, imaginando un posible paso a la política estadounidense dada sus notables habilidades y carismática personalidad, estableciendo paralelismos con las exitosas transiciones de antiguos actores que incursionaron en la arena política en California. En conclusión, las narrativas en torno al viaje de la princesa Lilibet, los esfuerzos de defensa de Meghan y Harry, y la intrincada red de relaciones familiares y compromisos públicos tejen una narrativa convincente de resiliencia, empoderamiento y la búsqueda constante de un cambio significativo en un mundo moldeado por la tradición y la modernidad.